Iniciamos hablando del encuentro Empresarial Brasil-El Salvador que tuvo lugar hoy en Sao Pablo y en el que el presidente Mauricio Funes lanzó un llamado a invertir en nuestro país. La histórica cita fue cubierta por nuestro director Nacho Castillo que nos presenta los detalles en el siguiente despacho. Este encuentro ha organizado mesas de trabajo que se han centrado en seis sectores que son áreas estratégicas para nuestro país y que tienen muchas posibilidades de crear buenas sinergias y desarrollarse rápidamente. Las perspectivas hacia el futuro no se agotan de ningún modo en estas áreas, pero insisto, son las áreas en las que ustedes mismos encuentran interés y posibilidades ciertas de crear nuevas cosas. Pero no solo los presidentes hablaron. Un video sobre El Salvador ilustró sobre las condiciones en infraestructura y riqueza turística de nuestro país. Innovação. O nuevo gobierno liderado pelo presidente Mauricio Funes. ¿Cómo manda esta transformación? É un gobierno más fino. Tras varias dissertaciones que reúnen conjuntas en mesas de trabajo específicas, los empresarios salvadoreños se mostraron optimistas. Para empezar, yo creo que los brasileños nos han enseñado cómo ellos lograron sobrepasar el temor que ellos tenían de un gobierno de izquierda, como era el gobierno del presidente Lula. Creo que la experiencia que ellos han tenido va a ser una experiencia muy valuable para todos los empresarios salvadoreños. Pero de igual manera, creo que el gobierno ha entendido que para poder desarrollar nuestras economías, nuestros países, es indispensable que también los gobiernos de izquierda le pierdan el temor al empresario. Similar opinión vertió el ministro de Economía, Héctor Dada Iresi. Para nosotros ha sido un evento muy importante en Conadei, que ha sido quien ha llevado la logística del evento junto con la FIESP. La verdad es que la asistencia, sobre todo en los actos de la mañana, fue muy superior al esperado. Creemos que los mensajes que se han lanzado tanto por el presidente Lula como por el presidente de la Federación Industrial del Estado, de Sao Paulo, son muy favorables al país. Ahora queda la esperanza que de esta primera reunión se concreten acuerdos que pueden llevar para El Salvador la inversión tan esperada. En Sao Paulo, Nacho Castillo, Eric Vitellio para Teleprensa.